Muy buenos días, Echos Today es presentado por ProBanco, Grupo ProAmérica. Hoy es miércoles 10 de abril en Economía y Finanzas. El gasto de consumo de los hogares creció 2,7% en 2018. ¿La razón? Se debe principalmente a tres factores. Primero, el crédito incrementó en 18%, llegando a 34,646 millones de dólares. Las remesas de igual forma aumentaron en 6,7%, alcanzando 3,030 millones de dólares. Y por último, el salario real subió 3,2%. Este escenario impulsó el crecimiento de la economía en general. En negocios, la telefonía celular ya no es tan rentable en Ecuador. Si bien las operadoras privadas se mantienen entre las empresas con mayores ganancias, sus utilidades han caído. Según la superintendencia de compañías, Movistar pasó de alcanzar beneficios de 113 millones de dólares en 2013 a 18 millones en 2017, es decir, una caída del 83%. Claro, por su lado, pasó de 341 millones de dólares a 232 millones de dólares en los mismos años, una reducción del 31%. En sostenibilidad, ya no existe una contradicción entre sostenibilidad y crecimiento económico. Iniciativas ambientales y sociales ahora van de la mano de la estrategia de negocio de varias multinacionales. Grupos como Heineken, Unilever o Nestlé han puesto en marcha campañas para concientizar sobre nuevos hábitos de consumo. Como ejemplo, IKEA o Primark han apostado por el cultivo sostenible de algodón. En nuestro líder destacado, Chicago elige a la primera alcaldesa afroamericana homosexual. Lori Lightfoot, abogada de 56 años, ganó la segunda vuelta de las elecciones para la alcaldía de Chicago con 74% de votos. El discurso de la demócrata ha convencido a un pueblo descontento que estaba entre la decisión de optar por una transformación o el continuismo. ¿En tendencias tiene ganas de emprender? Estas son las 5 apps que pueden salvar su negocio. La primera es Amfix, una aplicación que facilita la facturación y contabilidad de su startup. Asana, la segunda, es una herramienta que mejora la colaboración en equipo. La tercera es BuildTracker, para localizar oportunidades de nuevos negocios. La cuarta es Tuggle, un programa que contabiliza el tiempo. Y finalmente, DebitTor, la cual ayuda en la emisión de facturas. Y al cierre, Estados Unidos impone aranceles a la Unión Europea por 11.000 millones de dólares, esto en represalia a la ayuda de Europa a la compañía Airbus. Ante este anuncio, el Dow Jones cayó 0,72%, el Standard & Poor's 500 bajó 0,62%, mientras que el Nasdaq descendió 0,47%. El mercado de commodities del petróleo cae ligeramente a 64 dólares por barril. El oro, en cambio, subió a 1.309 dólares la onza. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today. El poder de la información.